¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estáis? Sí, soy yo, Juanjo Belli, que en colaboración con Producciones de Javio, os traigo lo que es un vídeo de Battlefield 4 en la Play 4. Sí, fijaos, me acaba de saber una rima. ¿Y qué puedo deciros? Bueno, como habéis visto... Ahí me acerco un poco el micro, ahí está. O sea, como habéis podido ver al principio del vídeo, o sea, chicos y chicas, lo tengo ya todo desbloqueado. O sea, lo más importante ya lo tengo desbloqueado. Y me diréis, oye, Juanjo, ¿te falta algún camuflaje, algún arma o alguna cosa de estas? Sí. Sí, pero eso de qué son, de DLCs, por supuesto, pero yo me centraba más especialmente en lo que era lo básico. Es decir, primero, las armas de las especialistas, luego los vehículos, luego también que si tenía que hacer lo que son las ametralladoras, pistolas, escopetas, tal, etc. Bueno, antes de nada, estamos lo que es en una partida de qué, de juego de armas, por supuesto. Estamos en el tren de Gollum, que me encanta lo que es este mapa, de verdad. Y por eso he querido haceros lo que es este vídeo así un poco... Ya sé que es un poco corto, pero tengo que cortar bastantes trozos porque había partidas en las que me he pasado como bastante tiempo buscando lo que son enemigos. Pero es que la mayoría se ponían aquí a esconder. Entonces, bueno, y la partida, pues, me gustó y dije, venga, va, voy a subirlo para todos vosotros. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, que ya lo tengo todo desbloqueado, o sea, todo lo de los aviones, lo que me quedaba de los aviones, ya lo tengo. O sea, los cohetes, todo, lo tengo ya desbloqueado. Ahora, ¿qué me falta? Pues algún camuflaje. Pero ese camuflaje yo creo que es algo bastante complejo. A ver, os voy a explicar lo que es un poquito esto. A ver, cuando os compréis lo que son los DLCs, es decir, cuando hubo esa situación en la que había DLCs que los estaban regalando, los de Battlefield 4, yo dije, voy a aprovecharlo. Pero es que cada vez que había un DLC, había un arma nueva y algún tipo de camuflaje. Y me explico con lo del camuflaje. O sea, tenéis que conseguir lo que son una serie de requisitos. Por ejemplo, tienes que pasar 7 horas en un avión. Vale, de acuerdo. Pero luego también tienes que matar una bala con la franco, otra bala con la no sé qué, otra bala con la no sé cuánto. O sea, que hay, digamos, distintas retos, pues así decirlo. O sí, vamos a llamarlos retos o desafíos. ¿Qué tenéis que hacer con diferentes mapas? Por ejemplo, los de Dragon Thief, el de Final Stand, el de Operación... Creo que estaba Operación Locker. Bueno, no me acuerdo ahora mismo de los DLCs. Pero era, a ver, Final Stand, el de Dragon Thief, también que teníamos el de Second Assault. O sea, que tenemos todos los DLCs para que los podamos completar. Además de que os regala lo que es una chapa. De que habéis conseguido, por ejemplo, no sé, 300 bajas contra la arma, tal, etc. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a suponer a partir de ahora el Battlefield 4? Bueno, pues hombre, eso no significa de que lo vaya a dejar, no, ni mucho menos. Yo os traigo lo que es este vídeo, por el cual les digo, oye, mira chicos, ya lo he conseguido todo. Igual que lo hice con Battlefield 3. Ahora me diréis, o me diréis, mejor dicho, bueno, habéis visto ese personaje que ha salido así un poco como volando. No sé cómo lo ha hecho. Entonces, ahora me diréis, pero Juanjo, ¿vas a hacer del Hardline? Mira, sinceramente, yo el Hardline no me ha gustado. Sinceramente, no me ha gustado para nada. La historia, vale, bien, no está nada mal. Pero el modo Online no me gustó. Y hace muchísimo tiempo que ya no lo juego porque no me atrae lo que es el Battlefield Hardline. O sea, estaba bien la idea, pero no lo han sabido aprovechar muy bien, desde mi punto de vista de Battlefield Hardline. Y ahora me diréis, ¿qué te parece el Battlefield 1? Pues sinceramente, desde que probé lo que es la beta, que pude acceder antes de que saliera la beta oficial. O sea, a mí me encantó, de verdad. O sea, a mí me gustó el Battlefield 1, lo de las armas, el ambiente, tal, etc. El tren, los barcos que se pueden manejar, etc. O sea, que para mí ha sido lo mejor. Y ahora me diréis, ¿pero qué vas a subir de vídeos de Battlefield 4? Bueno, pues yo he pensado lo siguiente. Digo, a ver, ¿qué os gustaría ver de Battlefield 4? O sea, ¿cómo manejo yo, qué sé, la franco, la ametralladora, escopetas o cualquier otra cosa, modo de juego, etc.? También vamos a tener lo que es el Battlefield 4 en directo, que yo siempre lo pongo para que haya, pues así, un poquito de variedad. Pero esto no significa que diga, ala, venga, se acabó. No, yo alguna vez, pues, jugaré al Battlefield 4 porque digo, ah, mira, ha salido un mapa en Dragon Thief. Oye, pues mira, voy a intentar buscar servidores en los que haya, yo que sé, otros mapas que no sean siempre los mismos. Porque últimamente he intentado jugar, bueno, fijaos, habéis visto que me han salido de todo escopeta, me han salido de todo tipo de armas, perdón. O sea, me salían las escopetas, que es que se me daban fatal las escopetas, tengo que decirlo. La pistola ya ni os cuento y la francotiradora ya, vamos, pa' flipar. Entonces, ¿qué os estaba diciendo? Ah, sí. No sé qué es lo que está pasando últimamente, pero yo creo que había más gente cuando estaba en lo que eran los DLCs. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, cuando salieron los DLCs, no sé si acordáis, que hubo una etapa, antes de que saliera lo que era el Battlefield 1, que estaban los de Electronic Arts y los de DICE, estaban regalando lo que son todos los DLCs del Battlefield 4. Ya sea para Play 3 como para PlayStation 4 y también Xbox 360, Xbox One, en PC, etc. Y yo dije, pues voy a aprovechar. Pero es que había servidores a patada, o sea, por ejemplo, superheraz aérea. Teníamos, por ejemplo, mapas de Dragon Teeth, The Second Assault, Final Stand, yo qué sé. O sea, es que estaban todos los DLCs ahí. Bueno, de Laval Strike, ahora me acabo de acordar otro DLC. El de Laval Strike, que me encantaba el de la superioridad aérea, no sé, a mí me gustó y es el que pude conseguir lo que son todos los helicópteros. Que, madre mía, lo que me costó, la verdad, sinceramente. Entonces, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero últimamente esos servidores o esos niveles es como que no aparecen, la verdad. O sea, debo de ser yo el único que tengo todos los DLCs, incluido tengo también lo que es este modo de juego, que es el de Commanders Online. Es decir, que yo soy el comandante, yo puedo dirigir a todo el mundo, puedo enviarle suministros, vehículos, cosas así. Entonces, no sé qué ha pasado, pero últimamente veo que, o sea, si hay un servidor, pues te he tocado por suerte. Pero ya lo que hay es Tren de Golun, Asalto de Shang... Uy, iba a decir el Desierto de Shinai, ¿no? El Asalto, lo que sería el de Shangai, creo, que es el de la torre ahora mismo, me acabo de acordar. También que si tenemos, por ejemplo, el de Zabok 311, también, ¿cuál más estaba? El, sí, Zabok 311, el de Zona Inundada, creo que se llama así el mapa. Pero es que ya no hay más, o sea, solo son esos mapas. No sé si es que a lo mejor ya todo el mundo ha dicho, bueno, pues venga, se ha pasado ya al Battlefield 4, que lo puedo entender. Al digo al Battlefield 4, se ha ido al Battlefield 1, ¿de acuerdo? Pero no sé qué ha pasado con esos servidores. Ahora me diréis, pero Juanjo, ¿puedes alquilarlos? Digo, jolín, sale caro lo que es el alquilar, lo que es un servidor, ya sabéis. Bueno, fechaos ahí un momento con la metralladora. Se me han tocado todo tipo de armas. Pero bueno, también os propongo un reto. Es decir, vosotros si queréis Battlefield 4, yo lo puedo subir al canal, por supuesto. Y me diréis, oye Juanjo, me gustaría de que probaras lo que es el rifle francotirador, dieras tu opinión, tal, etcétera, no sé qué. Dejarlo abajo siempre en los comentarios. Bueno, no sé ni cómo ha mandado ese tío, pero no me lo puedo creer, de verdad. Y bueno, ¿qué puedo decir? O sea, para mí este juego me ha encantado muchísimo, de verdad. O sea, no he tenido ningún problema con el juego, la verdad. O sea, decirlo, me ha gustado muchísimo la historia, es increíble. Aunque hay algo raro, que no sé por qué, pero la historia, normalmente, o sea, yo me he pasado la historia, pero de repente entro en el juego y no está la partida guardada. No sé si es que es algo raro, o es que a lo mejor se ha borrado sin querer, a lo mejor lo he borrado yo sin querer. Entonces, pues oye, por volverme a pasar yo no tengo ningún problema, pero vamos, no lo sé, es que es muy raro esto. Pero bueno, entonces, ¿yo qué puedo decir de mi opinión? O sea, si vosotros tenéis una Playstation 3 o Playstation 4, podéis pillaros este juego sin lugar a duda. Incluso yo creo que a lo mejor, bueno, ahí habéis visto que he tenido una solito de amistad, que luego le agregué al compañero. Y bueno, ¿qué puedo deciros de este juego? O sea, ¿recomendable? Por supuestísimo, o sea, para mí me ha entretenido muchísimo, o sea, me ha gustado, he disfrutado un montón de este juego, la verdad, y seguiré disfrutando, por supuesto, o sea, para mí es un juegazo, de verdad, sinceramente, en comparación con Call of Duty, la verdad. O sea, para mí me encantan los tanques, los vehículos, todo, o sea, es que me parece la hostia, sinceramente. O sea, es que me encantó, de verdad, me encantó, bueno, me encantó y me encanta la saga Battlefield, de verdad, hay que admitirlo. Y bueno, fijaos un momento con la escopeta, yo digo, ¿pero esto qué es? La 1887 del Call of Duty, ¿qué es esto? Digo, yo con esto no llego, fijaos, voy a acercarme a este... ¡Uy, qué te he visto! Miradle qué campero hay tío en el suelo, si es que... ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hagáis eso, no, mal, 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 eso no se hace en un Battlefield, por Dios. Entonces, bueno, pues, dejarme abajo en los comentarios, pues, qué armas nos gustaría ver en el próximo Battlefield, por supuesto. Y bueno, amigos, pues, yo creo que lo voy dejando por aquí, lo que es este modo de juego, que es el de juego de armas, que encontré otra partida, además de duelo por equipos. Bueno, sí, duelo por equipos o conquista, y poco más. Entonces, bueno, pues, ya lo tengo todo desbloqueado, ahora a lo mejor, pues, intentaré conseguir algunos de los DLCs, pero yo creo que va a ser un poco imposible o difícil, porque apenas hay servidores de los DLCs y no sé qué ha pasado, no sé si es que todo el mundo ha hecho así en plan común y ya está, han desaparecido, no lo sé. Pero tendré que averiguarlo, la verdad. Entonces, bueno, amigos, pues, espero que os haya gustado lo que es este vídeo de Battlefield 4. Recordad que mañana vamos a tener directo, por supuesto, en el canal, que juego a lo que salga la encuesta. Entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Ya sabéis, comentar, suscribiros, darle me gusta a favoritos, y nos veremos en el próximo vídeo, chicos. Así que, nos vemos, gente. A ver, que esto está terminando. Ah, sí, vale, ya termina. Así que, nos vemos, gente. Adiós. Adiós.